Música Muy buenas a todos, amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft con Locuendo, pues yo estoy en mi casa aburrido todo el día sin salir, eeeh pero quien es este tío? Hola esmor, yo soy Fabc, y estoy contigo en tu casa para que no te aburras, y jugamos algo en tu ordenador. Yo soy el Windows 10v, y yo soy Germiman29, y también estoy contigo esmor para que juguemos a algo y que no te aburras. Pero una pregunta chicos, se puede saber como mierda llegaste todos en mi casa tan rápido chicos? Pues con el tp esmor tenerife. ¿Y que narices es un tp? Como que no sabes esmor tenerife, eeeh? Pues un tp es un comandos de Minecraft para teletransportar hacia cualcuy en jugadores de Minecraft. Ah, perdona chicos, pues no lo sabía que un tp es un comandos para teletransportar hacia los jugadores de Minecraft. Voy a probar a poner barra, tp, fabc, jajajaja, mira Fabc, estoy pegado a tu cuerpo xddddd. Lo ves esmor tenerife, eso es un tp. El Windows 10v ha expulsado a Fabc de este server de esmor tenerife. Ah, pinche Windows 10v, que me acaba de echar del server de esmor. Oye Fabc una cosa, que esmor dice. ¿Y si vamos al restaurante a comer algo? Ok esmor tenerife, eso sería una buena idea. Bueno, ya vamos. Bueno esmor, yo voy volando hacia tu restaurante. Oye Fabc, pero tu como haces para volar? Pues es facil esmor, presionando dos veces a una tecla espacio. ¿Y que tecla hay pero si no tengo teclado? Pues claro que si puedes dar dos veces al espacio esmor. Pero si estamos en un juego, bueno ya vamos al restaurante. Ok Facu. ¿Cómo que Facu? Que yo soy Farence esmor. Vale mejor no digos más Facu, ya vamos. ¿Pero qué mierda? ¿Cómo que está cerrado para siempre? Me cago en todo lo carable. Bueno esmor rompe el bloque de Rocky ya está esmor. Claro esmor, así para que podamos entrar a tu restaurante. WTF pero donde estoy? Estoy en la ciudad de Windows 10 V XDDD. Oye esmor tenerife. Si Windows 10 V dime. ¿Y si mejor vamos a mi restaurante, te parece? ¿Y si mejor vamos a la mía? No esmor, vamos a la mía. Ok ok, cambie de opinión. Mejor vamos al restaurante de Windows 10 V. Ok esmor tenerife, yo también voy a restaurante de Windows 10 V. Y yo también voy a restaurante de Windows 10 V XDDD. XDDD, al final todos van al restaurante de Windows 10 V. Pues claro que si esmor. Pues claro que si esmor, pues claro que si esmor. Pues si, chicos, pues este restaurante es más bonito que la mía Windows 10 V. Pues claro esmor tenerife. Listo me senta O XDDD. Yo no me siento, yo me quedo de pie XDDDDD. El mío también es mejor, porque está hecho de aire bro. Bueno chicos, ¿qué desea comer? Yo quiero 5 pollos, y 2 manzanas dorada. Ok esmor, tu pedido ya está en la lista de esmor. Y a mi dame un poco de leche por favor. Germiman 29 o sea solo quieres leche nada más, si Windows 10 V. Pues, ok Germiman, tu pedido ya está en la lista de Germiman 29. A mi no me hace falta pedir nada en este restaurante, yo traje las manzanas para Germiman y para esmor. O sea, fab que al final me da 2 manzanas doradas o que favc. Esto es para ti Germiman, si esmor, yo traje las manzanas para ti esmor. Pues, fab metió las manzanas al final. Pero igual, gracias favc. Esmor siéntate compi XDDDDD. Windows 10 V, si esmor que pasa. Al final fabc metió las manzanas XDDD. Pues, ok esmor, yo te lo iba a dar, pero te lo dio fabc. Fabc yo no quiero manzanas gracias. Yo no quiero más manzana, porque yo te dije que me iba a comer 2. Bueno chicos, yo voy a poner música. Dios, el doble de sentido XDD. Oh, que bonita música XDD. Música si, Germiman 29, su leche. Ok Windows 10 V, esmor Tenerife, esta música es para protección del coronavirus. Ah, ok Germiman 29, pues esta música es para que no se contagie con el COVID barra 19, o también llamado coronavirus. Pues claro esmor, y si bailamos un poco. Ok Germiman 29, pues a bailar si a dichos XP. Señor esmor. Sus 5 pollos. Ok Windows 10 V, gracias XDD. De nada esmor, que aproveche. Si, ahora si, a comer mis 5 pollos, ahora a comer XDD. Ñam, 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 ñam. MMM, que rico estaba este pollos. Bueno Windows 10 V, ya termine de comer. ¿Cuántos son? Son 3 diamantes esmor. Uy, pero si yo no tengo ningún diamante es ahora que hago. Toma esmor, si quieres yo te doy mis diamantes. Oro, gracias Germiman 29, toma Windows 10 V, tus 3 diamantes. Gracias esmor. Y Germiman 29, son 30 carbones. Permiso esmor que voy a pagar a Windows 10 V. Toma Windows 10 V, tus 30 carbones. Gracias Germiman. De nada Windows 10 V. Y Fabece. Fabece. Fabece está meditando Windows 10 V. Ah. Bueno chicos, bebamos alcohol. Dejele esta botella de agua. ¿Alcohol? A ver. Bueno chicos, yo me voy de este restaurante. O que esmor. ¿A dónde vas esmor? A mi chozo, como dice mi amigo Besai. Vale esmor, si quieres yo te acompaño. Oye Germiman. Dime Sanu. Pero yo sé dónde está mi casa. Ven chicos. Ok, ok. Acá señor esmor es el metro. Bueno, aunque falta terminarlo. Este metro te hará que te llegue a tu ciudad esmor. Ah vale, entonces ponme la vagoneta. Enseguida esmor. Bueno esmor, aquí está no mierda. Ah, se me escapa esta pinche vagoneta. Bueno esmor, aquí está tu vagoneta. Espero que te vaya bien. Bueno esmor, nos vemos. Si chicos, nos vemos en el próximo video amigos. Adiós chicos. Adiós esmor, que te vaya bien. Pues, la verdad que me gustó bastante este metro de Windows 10 V. Bueno chicos, ya hemos llegado a mi ciudad, y ahora me iré a mi casa a descansar. Uff, al fin llegué a mi casa si... Así que bueno chicos, ya me voy a dormir xddd. Bueno chicos, espero que te hayas gustado a este video, denme like, y suscribasen a mi canal secundaria que se llama Esmor Tenerife Video Divertido y activa la campanita para que te llegue las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y también suscríbase a mi canal primaria, que la dejale en la descripción de este video para que se suscriba a mi canal primaria y te active la campanita, ahí y subo gameplay, parodien la vida real, otras cosas xd. Así que chicos, nos vemos en el próximo video de mi canal secundaria. Adiós chicos. Adiós.